Le informó, desde el exilio en España, el opositor venezolano Edmundo González Urrutia afirmó haber tomado la decisión para cambiar las cosas y construir una nueva etapa para Venezuela. González Urrutia estaba en la clandestinidad desde el 30 de julio. Pasó un tiempo en la Embajada de Países Bajos, en Caracas, antes de trasladarse a la Embajada Española el 5 de septiembre. El candidato opositor reivindica ser el vencedor de las elecciones del 28 de julio. Según el Consejo Nacional Electoral, el ganador fue Nicolás Maduro. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos. A propósito, la líder opositora María Corina Machado, muy valiente mujer, permanecerá en Venezuela. Dijo que la salida de González Urrutia fue necesaria para preservar la libertad y la vida en medio de una brutal ola de represión. Permítame un contacto en este momento con Miguel Sogbi, el ex corresponsal de 1TV Noticias allá en Venezuela. Son las 0 horas con 14 minutos del día siguiente. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días para ti. Muy buenas noches, Pepe. Buenos días. Más bien, efectivamente, desde el día sábado en la noche, cuando Edmundo González Urrutia se fue a España en un avión de la Fuerza Aérea de ese país, aterrizó el día domingo en la base aérea de Torrejón. Bueno, desde ese día, cuando los venezolanos nos levantamos, se sintieron, bueno, digamos, diferentes emociones, diferentes sensaciones y diferentes comentarios alrededor de este hecho. Bueno, uno de estos comentarios en una Venezuela que cuando mínimo está contrariada en este momento es que la salida de González Urrutia estaría dejando un vacío en millones de venezolanos que votaron por él. Recordemos entonces que Urrutia tendría el 67% de los votos según las actas recaudadas por la oposición. María Corina Machado ha declarado hace un par de horas a través de su cuenta de Instagram donde ha dicho que, bueno, que esto no es así. Ha argumentado exactamente lo contrario. Vamos a escuchar lo que dijo la líder de la oposición, María Corina Machado. Si algo cambia, la salida de alguno, desde alguna perspectiva, es que puede incrementar el riesgo sobre mí. No lo sé. Pero en todo caso, yo he decidido permanecer en Venezuela y acompañar la lucha desde aquí, mientras que él lo hace desde afuera. Sí, Miguel, adelante. Bien, efectivamente, algunos analistas internacionales han coincidido en que la salida de Urrutia podría ser una traba para una eventual transición. Entre tanto, Machado también ha dicho, está comprometida a que el día 10 de enero González Urrutia será juramentado como presidente de la República. Bueno, entendemos que eso sería en la Asamblea Nacional, como corresponde por ley. Y también Machado ha convocado para dentro de unas horas, hoy martes, acá en Caracas, martes ya en Madrid, todavía lunes en México, ha convocado a una concentración de venezolanos en apoyo a González Urrutia, que está en este momento en una ciudad donde la comunidad venezolana es muy fuerte. Pero vamos a ver cuáles son los antecedentes de esto. Hace algunos días, la Fiscalía, desde, digamos, mediados de la semana pasada, emitió en tres ocasiones citaciones a González Urrutia. González Urrutia no asistió a ninguna, hasta que finalmente se emitió una orden de aprehensión a través del Tribunal Antiterrorismo. Y eso ya, digamos, llevó esto a otro matiz, a otro color, en lo que parece haber sido una estrategia que tenía como fin este objetivo hasta ahora logrado por Nicolás, el presidente Nicolás Maduro, que fue buscar el exilio o el destierro de González Urrutia. Si vemos también parte de la presión que se ejerció en esos días, la Embajada Argentina, que está ubicada en el este de la ciudad de Caracas, fue asediada por cuerpos de seguridad del Estado. Le cortaron la luz eléctrica. Recordemos que la Embajada Argentina está en este momento bajo responsabilidad del gobierno de Brasil y que en esa embajada hay seis miembros de la organización 20 de María Carolina Machado. Al parecer esto era un mensaje no tanto para los refugiados de la embajada, sino un mensaje para González Urrutia, que estaba en ese momento en la Embajada de los Países Bajos y que después fue trasladado a la Embajada de España. Así las cosas en Venezuela, Pepe, en este momento. Miguel Sobi, muchas gracias. Gracias por este reporte, esta comunicación permanente. Estaremos comunicados cuantas veces sea necesario. Que estés bien. Seguimos informando para uno, desde Caracas, Venezuela. Gracias para ti, gracias. Hasta luego, Miguel Sobi, desde Caracas, Venezuela.